filipenses capítulo 1 gloria al señor y bueno vamos a leer el versículo 6 filipenses 1 6 en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo dice así estando persuadido de esto que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo vamos a orar padre en el nombre de jesús te adoramos y te bendecimos te damos a ti toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza espíritu santo en este momento ministranos háblanos y enséñanos a través de tu palabra y que toda palabra que salga de mi boca seas tú señor el que la pones y a ti te doy toda la honra en el nombre de cristo jesús y el pueblo de dios dice pueden tomar asientos amados hermanos muy bien hemos estado ya casi tres meses estudiando el capítulo 1 versículo 6 y hablando acerca del tema de que si se pierde o no se pierde la salvación el primer mes estuvimos estudiando todos los versículos en la biblia que enseñan que la salvación no se pierde que son muchos y ya después empezamos a estudiar esas porciones bíblicas que los que enseñan que se pierde la salvación usan para apoyar su argumento estuvimos viendo esos textos bíblicos y los estuvimos interpretando a la luz del colador de la creencia de que la salvación no se pierde ya que nos dice jesucristo que sus ovejas oyen su voz y él les da vida eterna les siguen y él les da vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las puede arrebatar de sus manos y por lo tanto como creemos que la salvación no se pierde entiendan una cosa la salvación es tuya o de dios vuelvo a repetir la salvación es tuya o es de dios de quien de dios exacto no es tu salvación es su salvación que él te da como un regalo si la salvación fuera algo que tú pudieras comprar entonces es tu salvación porque por tus esfuerzos y tus buenas obras tú la compras tú te la ganas entonces es tu salvación pero cuando alguien te da algo que a ti no te costó nada y te lo da como regalo entonces es el regalo de esa persona que te lo da y llega a ser tuyo pero llega a ser tuyo por consecuencia de que esa persona te ha dado un regalo por lo tanto la salvación no es tuya cuando David ora él dice regresame el gozo de tu salvación la salvación no es tuya es un regalo que dios te da y entonces se convierte en algo tuyo pero es algo que dios te da y como es un regalo usted diría bueno un regalo que alguien te da tú lo puedes recibir o rechazar en otras palabras la salvación que dios te ofrece en cristo tú la puedes recibir o la puedes rechazar pero al tú recibirla ya que él te la da como un regalo entonces no es algo que él te da y después te quita porque entonces no es un regalo es algo que tú lo recibes porque te lo has ganado y siempre es un regalo condicional si la salvación dios te la puede quitar entonces eso que él te ha dado es condicional te lo dio acuerdo a que tú cumplas que tú puedas cumplir con los requerimientos y todas estas cosas no, dios te lo da dice la biblia que cuando aún éramos pecadores cristo murió por nosotros la salvación es un don un regalo que dios te da a pesar de a pesar de que no lo merecemos por eso que es por gracia algo que no merecemos entonces nosotros creemos que la salvación no se pierde y mi plan hoy lo que yo tenía pensado hoy era continuar con el versículo 7 en adelante y seguir con filipenses pero pero hay unos versículos bíblicos que antes de continuar yo quiero que nosotros estudiemos porque son versículos claves para enseñarnos que la salvación no se pierde y vamos a ver hoy a tres escrituras que confirman y afirman que tu salvación y mi salvación no se pierde ahora entienden una cosa antes de leer esta escritura entienden una cosa que aunque la salvación no se pierde entienden una cosa cuando tú y yo como creyentes no vivimos acuerdo a la voluntad de Dios que cuando tú y yo como creyentes no seguimos la palabra de Dios y y andamos haciendo cosas que quizás no debemos de estar haciendo hay consecuencias hay consecuencias la salvación no se pierde pero hay consecuencias porque Dios al que ama castiga la última ocasión estuvimos leyendo Hebreos capítulo 12 donde dice la Biblia que el que Dios ama el castiga y si él nos va a tratar como hijos entendamos que si nosotros andamos mal como buen padre que es él él va a tratar con tu vida y con la mía porque él quiere corregir nuestra conducta porque la obra del Espíritu Santo es santificarnos santificarnos significa hacernos santos estamos en este proceso por eso que dice aquí que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará en otras palabras que Dios va a hacer todo lo posible en tu vida y en la mía para que nuestra vida cristiana sea progresiva en otras palabras que progresemos que cada vez seamos mejores cristianos cuanto alaban a Dios claro que sí que nos comportemos mejor que seamos más como Cristo eso es lo que significa ser cristiano ser más como Cristo y estamos en un proceso de santificación somos santos posicionalmente Dios nos ve como santos pero en práctica en el diario vivir estamos siendo santificados y por lo tanto Dios va a usar Dios tiene medios que Él va a usar en tu vida para santificarte hacerte santo y claro esa obra de santidad será completada el día que tú mueras y vayas a su presencia y allí obviamente serás perfectamente santo o que Cristo venga pero estamos en ese proceso y el Señor va a usar cualquier medio que Él tenga que usar para obrar en ti Él puede usar las pruebas para santificarte a veces Dios permite que vengan pruebas a nuestra vida para que nosotros nos acerquemos a Él porque a veces la única forma que algunas personas se acercan a Dios es por medio de una prueba porque si todo le está yendo bien y están viviendo una vida de pecado y viviendo como les da la gana y todo les va bien entonces piensa pues debo estar bien porque me está yendo bien y yo ando haciendo esto ando haciendo lo otro y me andas y ando bien y nada me pasa así que debo estar bien no Dios a veces manda pruebas para que tú reconozcas que tú necesitas acercarte a Él para que tú te des cuenta que tú necesitas ponerle atención a Dios para que tú te des cuenta que tú tienes que ser a veces Dios nos tiene que sacudir así como lo dijo le dijo Jesús al apóstol Pedro ¿sabes qué Pedro? Satanás quiere zarandearte como trigo él quiere yo he rogado por ti y cuando regreses fortalece confirma a tus hermanos y Dios a veces permite las pruebas que vengan a tu vida para que tú hagas conciencia para que tú pienses en Él para que tú te acerques a Él a veces Él aún aúsa al diablo para el beneficio tuyo usted dirá pero ¿cómo es eso pastor? a veces Dios permite el diablo que venga contra ti no para destruirte sino para santificarte en otras palabras que el enemigo que Dios a veces permite el enemigo que te ataque con el fin ¿de qué? de que tú te pongas las baterías de que tú te sometas a Dios de que tú resistas al diablo para que Él huya de ti Dios va a usar diferentes medios para santificar nuestra vida para que nosotros agarremos la onda para que nosotros nos demos cuenta que eso que estamos haciendo que sabemos que no está bien entonces hay consecuencias el que piensa que puede hacer lo que le da la gana y vivir como le da la gana y pecar como le da la gana y que no haya consecuencias está muy equivocado porque la Biblia dice que el juicio comienza por casa y si comienza por casa ¿qué será de ti pecador? Dios su juicio lo comienza por casa quiere decir que Él tú eres su hijo y yo soy su hijo y a Él le importa la condición de nuestra vida el pecado ¿sabes por qué Dios odia el pecado en tu vida? el pecado tuyo y mi pecado no le afecta a Dios Él es santo ¿por qué Dios odia el pecado en tu vida y en la mía? ¿por qué Dios dio todas estas instrucciones en la Biblia? Él nos da instrucciones de cómo vivir una vida victoriosa de cómo vivir una vida fortalecida en Dios de cómo vivir una vida llena de bendiciones y de paz y de gozo Él nos dio esas instrucciones ¿y por qué Dios odia el pecado? porque el pecado te daña a ti y daña a aquellos que están a tu alrededor y como Él te ama todo lo que te daña a ti le duele a Dios y por eso que Dios odia el pecado porque te afecta a ti porque te daña a ti daña a tu familia daña a tus hijos daña a tu alrededor el pecado daña y Dios es como un padre y una madre que ve a sus hijos ama a sus hijos y hay cosas que sus hijos están haciendo que ellos odian saben que lo que están haciendo no está bien y les duele porque son sus hijos y porque son sus hijos el daño que ellos mismos se hacen a los padres les duele ¿cuántos de nosotros no hemos llorado por nuestros hijos? ¿por qué? bueno lo que están haciendo ellos no me afecta a mí personalmente el daño se lo están haciendo ellos pero aunque aunque a mí no me afecta personalmente el daño que se están haciendo me duele porque son mis hijos los amo y yo no quiero que ellos sufran y por lo tanto Dios odia el pecado porque te lastima a ti y me lastima a mí entonces Dios tiene como buen padre que es con nosotros cuando nosotros andamos mal estamos fuera de su voluntad o estamos haciendo algo que nos lastima que nos daña pues Él no se va a quedar con los brazos cruzados Él va a tratar con tu vida porque Él te ama y Él va a usar cualquier medio puede ser que te lleve al fracaso puede ser que Dios permita que que pierdas todo puede ser que Dios permita que que te des tres cabezazos no se pero Él Él va a hacer lo que Él tiene que hacer para hacerte a ti reconocer que andas mal que te tienes que arrepentir que tu arrepentimiento sea verdadero y genuino y que haya un cambio en tu vida que el fin y el cabo el cambio en tu vida a quien beneficia no es a Dios Él es perfecto y santo sino el que beneficia eres tú y aunque a veces el castigo de Dios duele yo me recuerdo cuando mi mamá y mi papá me disciplinaban a nadie le gusta la disciplina a nadie le gusta que le den un buen fajazo o un buen chancletazo o yo no sé que usaban contigo verdad y duele duele cuando papá y mamá dice ahora no vas a meterte en el internet y ahora no vas a ver televisión y ahora te voy a quitar el celular y nos duele los castigos oh pero saben por qué nuestra generación nuestra juventud está como está porque muchos tienen miedo de disciplinar a sus hijos por temor de que los van a meter en la cárcel o los van a regresar para México o para Ecuador o para donde usted venga y yo me recuerdo las palabras de mi mamá creciendo en una ocasión ella yo le dije voy a llamar a la policía y ella me dijo juntamente con la policía llama a la ambulancia porque yo voy para la cárcel pero tú vas al hospital y sabes qué yo le doy gracias a Dios por la disciplina mi mamá me tuvo que criar a mí solo porque a los nueve años mis padres se divorciaron y ella tuvo que ser mamá y papá y yo le doy gracias a Dios que ella tuvo el carácter para ponerme en mi lugar y creo que eso tiene mucho que ver con la persona que soy hoy en día y la disciplina es necesaria cuando uno no ama no disciplina cuando uno no ama deja que la gente haga lo que le dé la gana pero cuando uno ama disciplina es necesario para el bienestar de nuestros hijos la disciplina es necesaria y Dios nos va a disciplinar ahora quiere decir que uno pierde la salvación claro que no no importa que desobedientes sean tus hijos y los míos siempre serán hijos tu hijo nunca dejará de ser tu hijo y tu hija nunca dejará de ser tu hija siguen siendo hijos y sabes qué te voy a decir un secreto pero te lo voy a te lo voy a decir en un minuto vamos a comenzar con la primera escritura en esta noche primera de corintios vamos a ir a corintios y nos vamos a concentrar en primera de corintios hoy vamos a estudiar tres escrituras en corintios capítulo 3 capítulo 5 y capítulo 11 tremendas escrituras este es un tema tremendo y mira lo que dice primera de corintios capítulo 3 versículo 13 en adelante vamos a comenzar con el 11 todos lo tienen digan amén porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo ahí comenzamos el fundamento de tu vida si tú eres cristiano o cristiana si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador tu fundamento es Jesús ahora ya que tú eres salvo ya que tú le has entregado tu vida a Cristo que tú eres hijo de Dios ese es el fundamento pero ahora como cristianos sobre ese fundamento sobre nuestra fe en Cristo empezamos a edificar en otras palabras por medio de nuestra conducta por medio de nuestros esfuerzos nuestro ministerio nuestras obras quiero decir una cosa uno no es salvo por las obras pero todo aquel que tiene a Cristo en su corazón va a hacer buenas obras es imposible que tú digas que eres cristiano y no hagas buenas obras porque dice la Biblia que por sus frutos se van a conocer las obras no te salvan pero las obras es producto de tu fe en Cristo y como cristiano sobre ese fundamento tú vas a edificar cosas cosas buenas y también cosas malas ahora mira lo que dice aquí y si sobre ese fundamento versículo 12 y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedras preciosas madera heno hojarasca la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la aprobará si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque así como por fuego ok usted dice bueno pastor que significa todo esto como cristiano nuestro fundamento es Cristo pero a través de nuestra vida cristiana tú y yo a través de toda nuestra vida cristiana estamos edificando cosas buenas y cosas malas por eso que aquí habla de oro plata padera hojarasca en otras palabras estamos edificando sobre nuestra fe sobre esta vida cristiana cosas buenas y cosas malas todos en este caminar pero un día un día todos tendremos que dar cuenta delante de Dios cosas buenas y cosas malas ahora cuando estamos ante la presencia de Dios para dar cuenta nos daremos cuenta de que todas las cosas buenas que hicimos con buenas intenciones y digo con buenas intenciones porque hay muchas cosas que a veces hacemos para ser vista por los hombres y eso se va a quemar eso ni se va a contar sino lo que Dios ve es lo que hacemos desinteresadamente por amor a Él si lo haces para ganarte la salvación basura si lo haces para ser vista por los hombres basura pero si lo haces con sinceridad por amor a Dios y te esfuerzas para agradar a Dios y para bendecir al prójimo todo eso es permanece todo es oro eso es oro plata cosas buenas que cuando el día que cuando nos presentemos delante del Señor el Señor nos va a recompensar claro que sí hay recompensa para ti para mí si le hemos echado ganas claro que sí es como en cualquier es como en cualquier empresa si tú trabajas si tú trabajas en una compañía y en esa compañía tú le echas ganas y llegas temprano y sales tarde y eres el mejor trabajador y nunca faltas y todo eso obviamente cuando venga el momento de dar aumentos o que se tienen que quedar 10 para trabajar y hay que y hay que dejar a los otros ir ¿con quién se va a quedar el mayordomo? ¿con quién se va a quedar el que manda? con los buenos con los que le echan ganas ¿a quién se le va a dar reconocimiento? a los que han pagado un precio a los que se han esforzado ¿sí o no? claro que sí claro que sí entonces es igual en el reino de Dios aunque no nos ganamos la salvación si las recompensas las recompensas las coronas las palabras de Cristo ven buen siervo y fiel en lo pocos fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor esas palabras le pertenecen a aquellos que en el reino de Dios han pagado un precio eso no es para cualquiera pero también lo que ocurre acuerdo a lo que estamos leyendo aquí es que hay muchas personas que sí han creído en Cristo que sí le han entregado su vida a Cristo pero han edificado sobre su vida cristiana ¿qué? madera hojarasca en otras palabras que sí son cristianos sí son cristianos ¿pero qué? son cristianos marginados son cristianos que toda su vida cristiana caramba no han levantado un lápiz no se han involucrado en la obra del Señor no le han sido fiel a Dios no se han congregado no han apoyado la obra monetariamente no han apoyado en algún ministerio no han hecho alguna obra buena no le han hablado nadie de Cristo las iglesias están llenas de personas que nada más que vienen el domingo vienen el domingo para cumplir y eso si vienen algún domingo vienen de vez en cuando vienen un domingo salen por la puerta para afuera y el resto de la semana ni piensan en Dios la mitad de las veces entonces en aquel día cuando nos presentemos delante del Señor sí dice sí serás salvo salvo simplemente porque has puesto tu fe en Cristo pero serás salvo a panzazos vas a llegar al cielo quemando llantas vas a llegar al cielo aterrizando yo no sé usted pero cuando yo llegue a la presencia de Dios yo sé que como ser humano he cometido mis errores y mis fallas quien no pero saben que a pesar de las altas y bajas y dificultades que yo he tenido en mi vida yo lo digo para la gloria de Dios yo he perseverado en lo que Dios me llamó a hacer en las buenas y en las malas en las altas y en las bajas allí he seguido fiel al llamado de Dios sin fluctuar en las buenas y en las malas y para mí será un privilegio y un honor el día que me pare delante del Señor y el Señor me diga Luis ¿sabes qué? fuiste fiel fuiste fiel pasaste por esto y lo otro tuviste tus buenos momentos y malos momentos no siempre fuiste como yo quisiera que hubiera sido cometiste errores en tu vida pero ¿sabes qué? ahí persististe ahí seguiste adelante echándole ganas fuiste fiel al llamado que yo te di en la balanza hiciste obras buenas para la gloria mía para bendición de la gente recibe tu recompensa que bonito será ese día que Dios te diga ven buen siervo fuiste fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré pero que triste para muchos muchos que si van a llegar al cielo si vas a ir al cielo si vas a tener la gloria si te conformas con eso pues está bien si tú te conformas con ser un mediocre persona marginal persona que simplemente bueno lo bueno que voy a ir al cielo y voy a llegar al cielo y si eso es y si eso es suficiente para ti pues está bien yo no sé yo quiero más que eso y sabes que cuando uno cuando uno le es fiel a Dios cuando uno le echa cara a las cosas de Dios sabes que que las cosas de Dios no tienes que hacer no tienes que ser predicador o evangelista o misionero para que Dios diga ven buen siervo fiel sino que en lo que en lo que tú estás haciendo para el Señor que seas fiel nosotros tenemos un buen ejemplo y lo voy a decir no para la gloria del hombre sino por lo que yo veo como pastor como pastor aquí tenemos un hermano de esta iglesia que yo le dije sabes que necesitamos reparar el edificio necesitamos hacer esto y lo otro y el hermano con tanta dedicación todo lo ha hecho con excelencia todo todo lo que yo le he pedido que él me haga de arreglos en el edificio lo hace se pasa todo el día aquí en este calor de 109 grados ahí pintando y arreglando y cada vez que yo le digo hazme esto yo voy y veo lo que él hace lo hace con tanta excelencia ustedes no creen que Dios ve eso y él se agrada de eso dale un aplauso al Señor como que no y después el otro lado de la moneda de tristeza personas que tienen llamado que tienen ministerio que tienen dones y los han echado a un lado por platos de lentejas personas que que han cambiado lo que Dios le ha dado por basura y no son fieles al ministerio que Dios les dio y ni se congregan en la iglesia ni son de apoyo a la iglesia tú crees que Dios se agrada de eso tú crees que Dios tú crees que Dios te da a ti dones y ministerios para que tú los entierres para que tú no los uses los dones y las habilidades cualquiera que sea que bonito cuando una persona es fiel a su ministerio que cuando se le da un ministerio en la iglesia esa persona le echa ganas viene cumple lo hace con excelencia tú no crees que Dios le agrada eso tú no crees que Dios va a recompensar una persona de ese calibre comparado a alguien que simplemente hace lo que puede el mediocre cuando puede cuando quiere lo hace a medias no lo hace con excelencia tú crees que esa persona merece la misma recompensa que otro que le pone ganas y le echa ganas claro que no Dios ve todo eso no tiene nada que ver con tu salvación tu salvación es segura el problema es que cuando uno es fiel a Dios y le echa ganas Dios te bendice no solamente cuando llegues al cielo sino aquí más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura pero otros están como dice la Biblia que trabajan y hacen esto y lo otro y todo cae en bolsas con hoyos que les entra en la bolsa y se les sale por otro lado no vas a perder la salvación pero pierdes la recompensa en cualquier cosa que tú hagas hazlo con excelencia para el Señor si es limpiar la iglesia lo haces lo estás haciendo para Dios si es cortar el zacate lo haces para Dios si es ser ujier lo haces para Dios si es ser estar aquí en el coro lo haces para Dios y mejor no digo más nada ahí lo haces para Dios pero la gente mediocre la gente mediocre van a llegar al cielo como que no pero cuando lleguen al cielo después no te quejes cuando veas otros que le echaron ganas y reciban su recompensa y tú llegaste pero no es igual porque que lindo es cuando llegues al cielo y tengas una corona a la cual le puedes tirar una corona a la cual tú puedes tomar y tirárselo a los pies de Jesús pero algunos van a estar en el cielo con cabeza pelón vamos a ver otra escritura primero de corintios capítulo 5 estamos hablando de que si una persona es salva y peca que pasa si una persona es salva y anda en pecado que pasa con esa persona pierde la salvación no pero mira lo que pasa primero de corintios capítulo 5 dice así versículo 1 de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre y ustedes están envanecidos no deberéis más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de ese del medio de ustedes el que cometió tal acción ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu ya como presente juzgado al que ha hecho tal cosa en el nombre del Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo sea tal persona entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús están viendo lo que está diciendo Pablo aquí este hombre estaba en la iglesia y este hombre estaba teniendo relaciones íntimas con la mujer de su padre la iglesia sabía que esto estaba ocurriendo y no estaban haciendo nada en este asunto no estaban tratando con este hombre que estaba teniendo relaciones íntimas con la mamá de su padre y Pablo dice esto no está bien ustedes tienen que tomar cartas en el asunto y corregir este error y dice lo que tienen que hacer yo que he juzgado el asunto como apóstol lo que tienen que hacer es entregarlo a Satanás para la destrucción de su carne y para la salvación de su alma wow que quiere decir entregarlo a Satanás quiere decir que perdió la salvación no sino que el apóstol Pablo está diciendo esa persona hay que decir señor nos quitamos del medio que Satanás tenga que hacer lo que tenga que hacer para disciplinar a esa persona y como dije anteriormente a veces Dios usa el mismo diablo permite que el enemigo venga contra ti con el propósito de sacudirte con el propósito de hacerte reconocer que tú andas mal por ejemplo en el caso de este hombre si leemos más adelante vemos que él se arrepiente que él reconoce su mal se arrepiente esa parte de su pecado y entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia ¿sabes qué? restáurenlo ya él se arrepintió corrigió su camino restáurenlo denle una oportunidad tampoco no lo continúen tratando así porque puede ser que lo desanime ya él se arrepintió restáuralo pero llega un momento que Pablo dice ¿sabes qué? hay que dejar que el enemigo trate con su vida para que haya un cambio pero nunca Pablo dice aquí que él va a perder la salvación dice le entregue a Satanás para que destruya su carne para que destruya su carne pero que sea salvo y aquí vamos al otro punto que quiero tocar en esta noche antes de concluir escúchame bien si tú y yo persistimos en algún pecado persistimos en algo bien serio que está dañándote a ti dañándote a los que están a tu alrededor dañando la obra de Dios o lo que sea pueden venir consecuencias sobre tu vida severas de parte de Dios y ahora te lo voy a mostrar primera de corintios capítulo 11 esto está tremendo versículo 27 y dice el apóstol Pablo primera de corintios capítulo 11 verso 27 hablando acerca de la santa cena hablando en aquel tiempo lo que estaba pasando es que cuando algunos iban a tomar la santa cena lo estaban tomando como si fuera algo ligero no le estaban poniendo el valor y la importancia a la santa cena no estaban discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo era como si fuera otra comida cualquiera era como si fuera un juego era como si estuvieran comiendo cualquier cena y Pablo dice eso no está bien cuando uno toma la santa cena tiene que entender que representa eso y hacerlo con seriedad y dice el de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí juicio Dios trata con nuestra vida versículo 30 y mira lo que dice aquí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen aquí la palabra dormir significa muere el cristiano no muere duerme porque porque nosotros al morir vamos a la presencia del Señor si pues nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo ¿están entendiendo lo que está diciendo aquí? lo que está diciendo aquí es que cuando nosotros tenemos un comportamiento persistente que nos daña 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 los que tenemos alrededor daña la obra de Dios puede ser que el Señor que es el único que te puede juzgar puede ser que el Señor para corregirte para disciplinarte o para pararte de hacer lo que estás haciendo puede traer sobre ti una enfermedad ay Dios mío por eso es que algunos están enfermos y algunos están debilitados y algunos duermen ¿y de dónde vino la enfermedad? ¿y la debilidad? ¿y esa muerte? ¿de dónde vino? de Dios ¿usted quiere decir pastor que Dios puede mandarme una enfermedad? sí Dios te puede mandar una enfermedad Dios te puede mandar una debilidad y Dios hasta puede causar tu muerte para detenerte de continuar viviendo como vives porque mejor estar muerto en su presencia que persistas como hijo de Dios en el pecado en que estás esos son duras palabras duras palabras quizás para algunas personas la cura de su enfermedad no sea medicina doctores la cura de su enfermedad es un genuino arrepentimiento y un verdadero deseo de cambiar sus vidas y de dejar de vivir como están viviendo y quizás el Señor obre te sane pero para que sigas el buen camino y sano no sigas el camino torcido así que puede Dios mandar una enfermedad a tu vida como su hijo porque para Dios es más importante tu salvación que tu condición física para Dios es más importante tu salvación de que tú estés sano y próspero y que todo te vaya bien no si Dios te tiene que quitar lo que tú tienes para hacerte a ti acercarte a Él y corregir tu camino y si Dios te tiene que mandar una enfermedad para que tú corrijas tu camino y si aún Dios ve que no hay forma que no hay otra forma te tiene que quitar la vida porque así por lo menos te salvas vas a su presencia y cesas de vivir como estás viviendo Dios nos guarde Dios nos guarde mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo no pierdes la salvación el propósito de Dios de la enfermedad de la debilidad y de aún de tu muerte no es para que tú pierdas la salvación sino es para corregirte y para que no pierdas tu sal para que para que estés en su presencia así que hermanos míos cuando os reunáis a comer esperaos unos a otros si alguno tuviera etcétera si alguno tuviera hambre come en su casa para que no os reunáis para juicio tremendo esto está poderoso porque nosotros porque nosotros queremos tener una imagen de Dios escúchame bien nosotros queremos tener una imagen de Dios como un abuelo como un abuelo con con que consiente todo Dios es amor y Dios es él lo consiente todo él me ama yo soy su hijo hija favorita él me consiente él sabe él entiende él comprende si Dios nos ama Dios nos ama y él te ama tanto que es capaz de que es capaz de traer sobre tu vida un castigo severo para que tú reacciones para que haya un arrepentimiento genuino en tu vida para que corrijas tu camino porque el propósito de Dios no es que tengas todo lo del mundo no el propósito de Dios es santificarte el propósito de Dios es santificarme y Dios va a usar el medio que él necesita si él te tiene que castigar te tiene que mandar una desgracia te tiene que mandar una enfermedad una debilidad tú sabes que saben lo que los pastores hacían con una oveja cuando un pastor tenía una oveja terca que no hacía caso saben lo que el pastor hacía con la oveja le rompía le quebraba la pata para que la oveja entonces tuviera que recargarse al pie del pastor y depender de él y a veces Dios nos tiene que quebrar la pata para que entonces nosotros reaccionemos y digamos no ando bien no puedo seguir como ando palabras duras pierdes pierdes la salvación no no pierdes la salvación pero pierdes puedes perder la victoria puedes perder cosas materiales que Dios quizá te tenga que quitar porque esas cosas están estorbándote a ti en tu caminar con Cristo puede ser que Dios hasta él te sabes que hay que tener cuidado hay personas que dicen mis hijos están sobre todo ten cuidado lo que tú decides poner delante de Dios porque a veces a veces a veces lo que tú pones delante de Dios el Señor te lo puede quitar para que tú estés enfocado en lo que tú tienes que estar enfocado así que que Dios nos ayude no perdemos la salvación pero no pienses que Dios no puede tratar con nosotros porque el propósito de Dios es hacernos santos lo terminará cuando estemos en el cielo pero mientras estemos aquí estamos en el proceso y el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo cuanto alaban a Dios vamos a orar Señor te pedimos perdón por aquellas cosas que estamos haciendo en nuestra vida que no te agrada te pedimos Señor tu ayuda y tu misericordia y tu fortaleza para poder vencer y apartarnos de esas cosas Señor que sabemos que nos hacen daño te pedimos perdón y te pedimos tu ayuda Señor si hay alguna enfermedad o alguna dificultad por la cual yo estoy pasando en mi vida que es Señor que me está viniendo por causa de de un mal comportamiento te pido perdón perdóname Señor y ayúdame a superar eso en mi vida porque tú estás sobrando en mí te adoramos y te bendecimos gracias por esta salvación que sabemos que no podemos perder pero tampoco no podemos jugar con ella Señor amado ayúdame a ser fiel en lo que tú me has llamado a hacer ayúdame a hacerlo con excelencia para la honra tuya ayúdame a dar frutos buenos de arrepentimiento frutos buenos Señor porque por sus frutos se conocen y Señor ahora llévanos con bien en nuestras casas te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo amén y amén puestos despiamados Dios les bendiga muy buenas noches y salúdense en el amor del Señor les voy a pedir a los ministros y diáconos de la iglesia que inmediatamente pasen a mi oficina por favor Dios les bendiga ricamente saludos un aplauso a Cristo gracias